A mí también me aparece el Game Bird en el Game Turbo y hoy lo vamos a quitar. E iniciamos rápidamente con este vídeo y hoy vamos a desactivar ese molestoso anuncio que nos aparece en el Game Turbo y me refiero a este molestoso anuncio. Voy a ingresar por aquí a un juego en el dispositivo, voy a bajar todo el volumen y ahora vamos a ver que cuando deslizo el Game Turbo lo primero que me aparece es anuncio. Ahí ustedes lo pueden ver, este anuncio que dice Game Bird y para ingresar al Game Turbo tengo que ir a la segunda opción y recién me aparece todas las opciones del Game Turbo. Realmente esto es muy molestoso y hoy te voy a enseñar a cómo quitarlo o al menos vamos a hacer la prueba. Lo primero debo de decirte que he visto que esta opción solo aparece en juegos en línea por ejemplo si yo busco otro juego, vamos a buscar The Settle, este juego no requiere acceso a internet y voy a ingresar aquí al Game Turbo que se encuentra en este lado y te vas a dar cuenta que me ingresa directamente al Game Turbo sin embargo cuando yo ingreso nuevamente aquí al Gambao, ustedes van a ver este juego que requiere acceso a internet van a dar cuenta que me carga aquí, me cargó en esta esquinita nuevamente, me va a aparecer el Game Bird con algunos anuncios ahí ustedes pueden ver, creo que solo está funcionando en juegos que debes de tener acceso a internet pero muy bien, vamos a los pasos para quitarlo ya que recuerden que en Xiaomi nos da productos calidad, precio o teléfonos con un precio reducido pero nos pone demasiados anuncios y ahora ha exagerado bastante en el Game Turbo, así que lo primero que vamos a hacer es vamos a buscar la aplicación de seguridad vamos por aquí, ingresamos, por ahí hizo un pequeño lag y eso que estoy en el teléfono Xiaomi 14 Ultra pero como pueden ver también tiene este pequeño bug por aquí y lo primero que vamos a hacer es ir aquí a la tuerquita de la parte superior y vamos a buscar la opción que dice recibir recomendaciones esta opción de por aquí lo que vamos a hacer es desactivarla y muy bien, ahora ingresamos al Gambao y vamos a ver si es que ya se nos ha quitado los anuncios ingresamos por aquí y al parecer no, ya me cargó nuevamente y ahí me aparece el Blue Bird que ustedes pueden ver aún no se quitan los anuncios, vamos con la siguiente opción ingresamos nuevamente a la aplicación de seguridad, ingresamos por aquí y ahora vamos a buscar la aplicación del Game Turbo recuerden que está dentro de la aplicación de seguridad así que deslizamos, deslizamos todo hacia abajo hasta encontrar esta aplicación que llevo por nombre Game Turbo ingresamos al Game Turbo y una vez que nos carga lo que vamos a hacer es ir a esta tuerquita perno tornillo de la parte superior ¿cómo lo llamas tú en tu país? déjamelo aquí abajo en los comentarios soy de Perú y le llamo tornillo, soy de Colombia y lo llamo tuerca vamos a ingresar en esta función de por aquí y nos va a aparecer siempre en la primera opción no en la segunda ni en la tercera, en la primera opción vamos a ir a donde dice recibir recomendaciones o aquí en recomendaciones de contenido esta opción de por aquí, la segunda que me aparece y la vamos a desactivar muy bien, con eso ya también debería haber desaparecido los anuncios así que vamos a ingresar al juego Game Turbo nuevamente ingresamos y vamos a ver, cargó nuevamente cuando carga esta figura de un círculo con el mando de juego significa que vamos a tener anuncios ingresamos y ahí aparece nuevamente parece que esta vez está un poco más difícil quitarlo ya que antes de grabar el video solo hacerlo la prueba y con estas dos opciones ya se me había desaparecido a la primera sin embargo ahora está siendo un poco más difícil así que no importa, de todas maneras vamos a quitarlo y lo que vamos a hacer ahora es ir aquí a la tuerquita a las configuraciones de nuestro dispositivo y en la parte superior vamos a buscar la palabra que dice autorización y nos van a aparecer estas opciones vamos a ingresar en la que dice autorización y cancelación quizás en algunos dispositivos de Xiaomi diga autorización y revocación ahí ingresamos, ingresamos por aquí y vamos a desactivar esta opción que dice MSA que son los anuncios Mobile System Ads creo que así se pronuncia pero la cosa es que servicios de anuncios de los dispositivos móviles lo vamos a desactivar MSA, esperamos 10 segundos por aquí abajo y muy bien, ahora me aparece revocar le doy tap en revocar espero que revoque y ya se desactivó esta opción muy bien, con eso ya deberían desaparecer los anuncios del Game Turbo eso espero así que ingresamos nuevamente por aquí al gambá y como pueden ver cargó nuevamente este mando a la distancia eso significa que me van a aparecer anuncios y literal, ahí ustedes pueden ver ya me aparecieron nuevamente los anuncios y no hay como se borre así que vamos a la última opción que es ingresar nuevamente por aquí a las configuraciones bueno, ya estoy aquí en autorización vamos a hacerlo desde el inicio vamos a escribir autorización y me aparece esta opción recuerden ingresar en autorización y cancelación ya hemos quitado la opción de MSA ahora vamos a quitar la opción que dice seguridad ustedes tranquilos, confíen en FirstAval la vamos a desactivar esta opción que luego cuando ingresen al Game Turbo les va a pedir nuevamente que lo activen pero de momento nos va a servir esta opción esperamos los 10 segundos y le doy en revocar muy bien, ya está revocado ahora sí, vamos a ingresar nuevamente al Game Bound y vamos a ver si es que esta vez carga o no carga como pueden ver no ha cargado absolutamente nada ingreso por aquí y si se dan cuenta ya no me aparece ese molestoso Blue Bear salgo, ingreso, salgo, ingreso y ya no me aparece en ningún juego y si te gustó este video ya sabes que es lo que tienes que hacer deja una manito arriba déjame por aquí un comentario si te gustó mi contenido y nos vemos la próxima, recuerda eso y FirstAvala, chao, chao y FirstAvala, chao, 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 chao